Realmente es una fiesta y entonces hay que estar felices de poder participar de estas fiestas. Nosotros como CARFE, que es una entidad confederada, traemos el saludo del resto de nuestras entidades. Somos 30 sociedades rurales que trabajamos por el bien común de la producción. Lo que deseamos es el crecimiento de la provincia, poder tener políticas de largo plazo, tanto sea a nivel nacional como a nivel provincial. Pero básicamente lo que queremos hacer es recorrer esta provincia y reconocer cuáles son, digamos, su potencialidad. Es una provincia fantástica, tiene todo tipo de producción que a ustedes se les ocurra. La gente es muy activa y nuestro sector, básicamente, es un sector que no se detiene ningún día. Y todo lo que hace, lo hace por la comunidad. Así que, viendo la muestra que hay en este momento, la disposición, el Estado, no tengo más que decirle felicitaciones y agradecer la presencia de las autoridades provinciales, de los legisladores, de las autoridades municipales, de los presidentes comunales, del público y de los expositores, que son quienes hacen el esfuerzo para que estos elementos se lleven a cargo. Muchas gracias por todo y les pedimos, por favor, que participen de las entidades. Es donde vamos a tener la respuesta del conjunto, no solamente del sector, sino de la sociedad argentina. Muchas gracias y suerte.